Bien chicos, saludos, buenas tardes, ya, entonces, seguimos con los problemitas de el sigamos practicando, bien, entonces nos dice el primer problemita, que Francesca gana 300 soles por semana, ¿no? Pero también sabemos cuánto ella está gastando, ¿no? Está gastando 224, entonces, pregunto, Enzo, ¿cuánto le está quedando a Francesca si gana 300 y pierde 224? Bueno, ¿cuánto le queda? 76. 76, ¿no? Gracias. Bien, entonces, también me comentan que Naomi gana 450 y gasta 123, entonces pregunto, Leonela, ¿cuánto le queda a Naomi? 327. Correcto, bien, entonces, ahora acabamos de hallar, ¿no? Estamos conversando, bien, ¿cuánto gana Francesca y Naomi? Pero cuánto lo, cuánto tienen por semana, ¿no? En neta, ¿no? La suma. Claro, ¿no? Podemos sumarlo. ¿Cuánto sería la suma, Leonardo? ¿Lo tienes? 327 más 76 sería, ¿no? ¿Cuánto es? 403, 403, ¿no? Entonces, juntas, juntas las dos, por semana, sería 403 soles que podrían ahorrar, ¿no? Pero a mí me preguntan, no por una semana, me preguntan por seis. Multiplíquenlo y se acabó, ¿no? 2418. Ya está, listo, conversando, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo escribo o no lo escribo? Lo planteamos. Ya, sí lo voy a escribir, ¿ya? Entonces, vamos a comentar acá que vendría a ser Francesca, ¿no? Y sus ingresos semanales, ¿no? Nos dice que tiene de ingresos 300, ¿no? Y tiene de gastos 224 soles. Por lo tanto, los ingresos, digámosle acá, de Francesca, ¿no? Vamos a ponerle acá a Francesca, todo el nombre completo. 300 menos 224, esto es 76 soles. Pero son 76 soles que ella ahorra por cada semana, ¿no? Y también vamos a colocar para Naomi, ¿no? Para Naomi, pues serán los 450 soles menos los 123 soles, ¿no? Entonces, esto vendría a ser 327 soles por cada semana, ¿bien? Entonces, pero a mí me preguntan, ¿cuánto ahorran juntas, no? En seis semanas. Entonces, vamos a ver cuánto ahorran juntas las dos, haciendo la suma, ¿no? De estas dos cantidades. Entonces, juntas, vamos a colocar por acá, juntas, ahorran. Me dijeron que la suma era 413, ¿sí, no? No, 403, ¿no? 403, sí. La suma, sí. 403 por cada, por una semana, ¿no? Pero como no me piden para una semana, y a mí me piden en seis semanas, les digo esto. Se multiplica por seis. Y ya está, ¿no? Y se acabó. Sale 2.418. 2.418, ¿no? Entonces, ¿está bien que resuelva así, chicos? ¿Ya se acostumbraron a resolver conversando? ¿O todavía? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Les parece bien? ¿Les parece correcto? ¿Más o menos? Pero igual voy a terminar planteándolo, ¿ah? Así que es normal. Poco a poco van a poder resolverlo ya conversando, ¿no? Ya. Entonces, a ese nivel tenemos que llegar, ¿no? Para ver los problemas y decir en nuestra mente, ah, esto es así, esa, esa, ¿no? Ya. Pero con la práctica, ¿no? Poco a poco. Entonces, dice, problema número 2. El producto de tres números consecutivos. Entonces, quiero que me dicte los tres números consecutivos. A ver, vamos a ver a alguien que no haya participado. ¿Qué hará? Números consecutivos. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo. ¿Cómo los colocamos? Dice que el producto. ¿Qué hará? ¿Estás allí? No, creo que no está. Y a ver, Johanny. ¿Qué multiplicamos? ¿Qué números podrían ser? O ¿cómo los representas, no? A, A, A más 1, A más 2, A más 3. Ahí está, ya. Bueno. Leonardo quiere colocarlo como A, A más 1 y A más 2. Y entonces los colocamos así, ¿bien? Entonces, el producto de estos tres debe ser 120. ¿Ya? Debe ser 120. Entonces, bueno. Si quisiera hacerlo algebraicamente, multiplico, ¿no? Multiplico estos tres. Tengo una cúbica. Hago Ruffini. Luego, ecuación cuadrática. De repente tenemos que utilizar la fórmula general, ¿no? Menos B, más menos todo eso. Y saldrá, ¿no? Pero podemos hacer otra cosa, ¿no? Entonces, podemos descomponer el 120, ¿no? Descomponiendo el 120, digo mitad y quinta. Y esto sería 12, ¿no? Acá tomo mitad dos veces, ¿no? O sea, mitad seis. Mitad tres. Tercia uno, ¿no? Y ahora sí, ¿no? ¿Qué son estos? Estos son nuestros factores primos, ¿no? Nuestros factores primos que nos van a ayudar. Claro, nos van a ayudar a multiplicarse y nos van a dar este número, ¿no? El número es el 120. Bien, entonces vamos a multiplicar de esta forma, miren. Dos por dos. Y esto es cuatro, ¿no? Entonces, tengo el cuatro allí. El cinco lo dejo solito. Y luego multiplico el dos por tres, ¿no? Y digo cuatro por cinco por seis. Y se acabó, ¿no? Se acabó. Porque, miren, nosotros teníamos el A, A más uno y A más dos. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Miren. La cantidad menor con la cantidad menor, ¿no? A vale cuatro. Claro. La cantidad mayor con el siguiente, ¿no? Y este, que es la cantidad mayor, con el otro, ¿no? Con el otro y ya está. Entonces digo que A vale cuatro. Bueno, como A vale cuatro, entonces ya tengo la respuesta, ¿no? Porque a mí me piden la suma de los números. Entonces, como me piden, la suma de los números será A más A más dos. Y como ya sé que A vale cuatro, entonces esto sería diez. Diez. Entonces, tenemos respuesta. Bien. Entonces, allí pueden notar que la aritmética es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si no con álgebra, uy, operamos, operamos y no paramos, ¿no? Entonces, mucho, ¿no? Mucho. Nos ahorra bastantes hojas, ¿no? Y ahorrarnos hojas significa también proteger el medio ambiente. Sí. Ya. Y también se corre la hora. También, ¿no? También, mucho. Ya. Entonces, treinta segundos y avanzamos. Ya. Terminen de copiar. Van intentando el ejercicio tres, por favor. El ejercicio tres, sí. Todos me deben de dar la respuesta. La pregunta es referida al método del cangrejo, ¿ya? El método del cangrejo es cuando íbamos hacia atrás, ¿no? Entonces, todas las operaciones que se van a hacer allí, van a resultar un número. Y luego habrá que hacer las operaciones inversas, ¿no? O sea, les hago recordar, ¿ya? Si hacían la suma, entonces ahora van a hacer la resta. Si hacían una raíz cuadrada, entonces harán potencia, ¿no? Si hacían producto, entonces ahora harán división, ¿no? Ajá. De esa manera, ¿ya? Entonces, por favor, respuestas para el ejercicio tres. Está facilito. Vamos con el tres. Ya está. Avanzo. Voy a ir anotando lo que me están diciendo por acá. Dice, a un número le multiplico por dos. Luego le sumo diez. Sale tres. Sale tres. Creo que no, ¿eh? A ver, prueba de nuevo. Luego dice que lo dividimos entre catorce. Luego lo multiplicamos. No, no, no. No sale tres. No sale tres. Sale ochenta y seis. Ah, ya. Ahora sí. Sí, es correcto. Finalmente extraemos la raíz cuadrada. Y el resultado es trece. ¿No? Entonces, retrocedemos, ¿no? Trece al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto será? Uno, seis, nueve. Entre trece, ahora, ¿no? Acá hago el cuadrado. Acá digo. Hago división, ¿no? Divido entre trece. Bien. Y continúo. Entonces, esto sería trece. Y trece por catorce, ¿cuánto sería? Trece por catorce. Sí. Trece. ¿Cuánto? ¿Ciento cuánto? Trece. 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 Luego habrá que restarle diez. Entonces, uno, siete, dos. Y por último, habrá que dividir entre dos. Entonces, nos queda ochenta y ochenta y ocho. ¿Cuál es dicho número? ¿Cuál ochenta y seis? No. Ah, sí, ochenta y seis. Ah, sí, ochenta y seis. Perdón, perdón. Me está contradiciendo. ¿Y habrá otra manera de resolver este ejercicio? Pues sí, miren. Pero esto ya no lo copien, ¿no? Entonces, a un número. Bueno, vamos a pensar el número como x, ¿ya? Luego multiplicamos por dos. Entonces, sería dos x, ¿no? Le sumamos diez. El resultado dice que lo dividimos entre catorce. Luego lo multiplico por trece. Ajá. Y finalmente extraigo raíz cuadrada, ¿no? Extraigo raíz cuadrada. Y dice que el resultado es trece. Pues ahí está, ¿no? También podría expresarse así, ¿no? Y es una ecuación que deben de resolverla, ¿no? Y debería de llegar a lo mismo, ¿ya? Entonces, ya en sus ratos libres, ahí le dan cuerda a esta ecuación, ¿ya? Entonces, ya ustedes pueden resolverlo, ¿ya? Bien. Paso con el cuatro, ¿ya? Paso con el ejercicio cuatro. Entonces, nos dice... Orlando. Orlando recorre quince cuadras en cuarenta y cinco minutos, ¿ya? Y Dana dice que recorre doce cuadras en veinticuatro minutos, ¿bien? Dice que los dos parten juntos a la casa de María, allá. Entonces, voy a colocar un par de líneas en la cual voy a representar el ejercicio, ¿no? Claro, acá estaría Orlando, ¿bien? Y por acá estaría María, ¿ya? Entonces, María y Orlando tienen que ir a la casa de Dana, entonces por acá coloco a Dana y a Dana, ¿no? Claro. Dicen que parten juntos, entonces yo los estoy separando para poder analizarlos mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué me dicen por acá? Miren, voy a hacerlo con un método intuitivo, ¿ya? Bueno, entonces, sería así, ¿no? Dice que Orlando recorre quince cuadras en cuarenta y cinco minutos, pero dice que son sesenta cuadras las que tiene que recorrer, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces quince cuadras tendrá que recorrer para que recorra setenta? No, para que recorra sesenta. ¿Cuántas veces? ¿Cuatro veces? Entonces, ¿sí? Puede ser una, dos, tres y cuatro. ¿Qué hicieron? Pues dividir, ¿no? Las sesenta cuadras que tenemos de distancia, ¿no? Desde Omar hasta la casa de Dana, ¿no? Son sesenta cuadras. Entre los saltos, bueno, que estoy colocando acá, ¿no? Las líneas de azul, que dice que avanza de quince en quince, ¿no? Quince, quince, quince y quince, ¿no? Entonces, sesenta sobre quince son cuatro saltos que está dando, por así decirlo, ¿no? Entonces, en estos cuatro saltos, ¿cuánto tiempo habrá tomado si cada salto toma cuarenta y cinco minutos? ¿Cuánto? ¿Cuarenta y cinco por cuatro? Claro, ¿no? Cuarenta y cinco por cuatro. Entonces, sería cuarenta y cinco por cuatro. Esto es igual a ciento ochenta, ¿no? Entonces, esto es la cantidad de tiempo que demora Orlando, ¿no? Entonces, le coloco acá minutos, ¿no? Minutos. Bien. Entonces, ahora vamos a analizar qué pasa con María. ¿María era? Sí, ¿no? Aparte, en la casa de María era al revés, ¿no? Era de Dana hacia María. Ya, bueno, pero el fin es el mismo, ¿no? Así que, bueno, por si acaso lo cambio ya. ¿Por qué he puesto mal el dato? Dana, y acá debe ser María, ¿no? María y María. Entonces, dice, si los dos parten junto a la casa de María, ya. Dana dice que recorre de doce en doce cuadras, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces doce cuadras tiene que recorrer? ¿Cuántas? ¿Ciento ochenta? No, ciento ochenta no, mucho. O sea, sesenta. ¿Cinco? Claro. ¿Cinco? Sesenta entre doce. No, doce, cinco, cinco. Claro, son cinco veces que tendría que recorrer estas doce cuadras, doce cuadras, doce cuadras, para llegar a las sesenta, ¿no? Claro, porque las distancias son las mismas, ¿no? Entonces, digo, sesenta entre doce, eso es cinco. Entonces, luego digo, ¿cuántas, cuántos minutos toma? Pues, toma veinticuatro minutos en cada uno de estos saltos, ¿no? Entonces, sería veinticuatro por cinco, ¿no? Esto sería ciento veinte minutos. Ciento veinte minutos. Ahora, vamos a la pregunta. Dice, ¿cuántos minutos demoró uno más que el otro? Bueno, diferencia, ¿no? Sesenta minutos. ¿Quién demora más? El verdecito. Dana. Dana. ¿Dana demora más? ¿Seguros? Miren, uno demora ciento ochenta minutos y el otro demora ciento veinte. El verdecito. Uno demora. ¿Quién demora más que quién? El verde. No, el celeste. A menos que seas altónico y estés viendo el otro color. No lo sé. Ya. Sesenta minutos demora Orlando. Más que Dana, ¿no? Listo. Entonces, respuesta, ¿no? Dana, ¿no? Me hace recordar a Dana Scully de los expedientes secretos X. Ya está. ¿Habrá otra manera de resolverlo? Pues sí, claro. Claro que hay, ¿no? Creo que hay otra forma de resolverlo. Pero me gusta más que vean la forma gráfica. Ya porque, como les había comentado, ¿no? Es mejor que ustedes analicen el ejercicio y luego lo suelvan, ¿no? Entonces, otra forma de resolverlo, ¿cuál será? Bueno, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Si quince cuadras recorre en cuarenta y cinco minutos, entonces, sesenta cuadras, ¿en cuánto tiempo recorre Orlando? Bueno, en el cuádruple, no de tiempo. O sea, aspa. Claro. Una regla de tres, ¿no? Ciento ochenta. Y acá está el ciento ochenta, ¿no? Y el otro, ¿cómo sería? Si doce cuadras la recorre en veinticuatro, entonces sesenta cuadras, ¿en cuánto tiempo lo recorre? Entonces, acá sale. Siento veinte. Y ahí diferencia, ¿no? Ah, también, ¿no? Podría ser. De cualquiera de las dos formas, ¿no? Ya está. Las cinco ya me salió ya. Ya, ¿cuánto sale? Trescientos ochenta y cuatro. Correcto. Entonces, avanzo, avanzo. Tres. Dos. Uno. Siguiente. Entonces, sí, ¿no? Es correcto. Trescientos ochenta y cuatro. Entonces, voy a terminar de leerlo y me ayudas con el ejercicio, ¿eh? Entonces, dice. Javier desea renovar su habitación para lo cual vende su cama, su televisor, su cómoda, vende todo, ¿no? Y dice que por un total de tres mil ochocientos setenta y cinco soles, ¿ya? O sea, va a recibir dinero, ¿no? Va a tener dinero a disposición. Dice que compra una cama de mil veintitrés soles. Entonces, tiene que hacer un gasto, ¿no? Entonces, y el gasto tendría que ser una cantidad que paga, ¿no? O sea, pierde dinero, ¿no? Por así decirlo. Entonces, dice que luego compra también un televisor plasma y compra una cómoda de mil trescientos. Entonces, dice. ¿Cuánto dinero tuvo que aumentar para adquirir esos nuevos productos? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, Leonardo? Yo le envié mi fórmula. Ah, ya me has enviado. Ya. Claro, ¿no? Yo puse TV más cómoda es igual a tres mil ochocientos setenta y cinco. Ya. Entonces, sería, ¿no? Sumamos TV más la cómoda más el plasma, ¿no? Plasma. PLA. Entonces, sería, ¿no? Los mil veintitrés. No, perdón. Cama era, ¿no? Cama. Cama y televisor. Claro, era. Ya, bueno. Vamos a ponerlo así. Cama, televisor y plasma, ¿no? 1936. TV no era, ¿no? Cómoda. Plasma. Ah, ya. Cama, cama, cama. Cama y cómoda, ¿no? Cama y cómoda, ¿no? 1936, 1023 y 1300, ¿no? Claro. Claro, esto vendría a ser todo lo que debería de gastar, ¿no? Pero, ¿él cuánto tiene en realidad? Bueno, él solamente tiene... 3.875. Claro, ¿no? Claro, lo que le pagaron. Entonces, si hacemos la diferencia acá, decimos... ¿Cuánto sale? 384, ¿no? Claro. Entonces, ese 384, ¿cómo lo interpretamos? Le falta, ¿no? O sea, él pone de su plata. ¿Es lo que él pone de su plata? No. ¿Debe aumentar? ¿Le falta? Claro, es lo que a él le falta, ¿no? Porque hemos sumado todo lo que él va a comprar, ¿no? Estos 384 son los 384 que le faltan, ¿no? Porque estamos restándolo contra la cantidad que él tiene. Ah, ya. Entonces, esos 384 le faltan, ¿no? Entonces, tendrá que aumentar, ¿no? Tendrá que aumentar para comprar estos productos. Dichos productos. Ya, así lo coloco. Ya está. Bien. Vamos al problemita 6. Ya. Vamos al problemita 6. Problema 6. Nos dice... Jorge realiza un pedido para abastecer su restaurante. Ok. Dice que el primer día... Vamos a anotar de frente. Sorry, sorry. Se avanzó. El primer día... Dice que le traen 50 kilos de arroz. Ok. Primer día... Recibe 50 kilos de arroz. Ya. El segundo día... El segundo día... Recibe la mitad de lo que trajeron el día anterior. Entonces, ¿cuánto recibe, Adrián? ¿Cuánto recibe? Si recibe... El segundo día recibe la mitad del día anterior. 25. 25. Correcto. Muy bien. Está atento, Adrián. Se nota que está atento. Bien. Tercer día. Entonces, ahora voy a consultar a otra persona. Ya. Dice que el tercer día... Son 20 kilos más... De lo que le trajeron los dos días anteriores juntos. Entonces... Pregunto. Vamos a preguntarle a... Vamos a ver a alguien de la cámara apagada. Jocelyn. Jocelyn Izaguirre. ¿Cómo sería? 20 kilos más... De lo que le trajeron los dos días anteriores juntos. Entonces, ¿cómo sería eso, Jocelyn? Jocelyn a la una. Jocelyn a las dos. Jocelyn a las tres. ¿Noventa y cinco? Ahí está, ¿no? Noventa y cinco. Estabas operándolo, entonces. Y entonces, claro. Sería los 50 más los 25 más los 20. Entonces, sí. Justamente como me dijo Jocelyn, los noventa y cinco. Perfecto. Entonces, sí está atenta, ¿no? Muy bien. Gracias. Entonces, nos dice... ¿A cuántos kilogramos haciendo el pedido que realizó Jorge? Bueno, no nos dicen que va a estar un mes en el restaurante y demás, ¿no? No nos hablan nada de eso. Solamente nos hablan de los tres días. Entonces, solamente tendríamos que ver la suma de estos tres días, ¿no? Entonces, sumamos los tres días. Y tendríamos el total, ¿no? El total. Entonces, sería... ¿Ciento cuánto? ¿Ciento setenta? Ciento setenta. Yo confío, su compañera. ¿Es o no es? A ver. Sí es, ¿no? Sí es. Espera. Sí, sí es. Ya lo comprobé. Es ciento setenta. Ajá, sí. Correcto. Entonces, muy bien, ¿ah? Bien, qué gusto. Miren, estoy preguntando, a pesar de que tienen la cámara apagada, si están participando. Entonces, sí, sí están atendiendo. Por ahora. Vamos a ver, vamos a seguir preguntando, ¿ya? Entonces, toma un minuto a partir de acá. Por favor, intenten el ejercicio siete. ¿Ya? Los que ya copiaron. Y si no, pues, realizar consulta, ¿no? Si es que hay duda. ¿Ya? Por favor. Está corriendo el tiempo. Intenten el ejercicio siete, los que ya terminaron de copiar. ¿Ya? Muy bien. Listo. Tres. Dos. Uno. Vamos para el siete. Lo voy leyendo despacio. Dice, en dos salones de clases hay veinticuatro y treinta y dos alumnos. Ok. Dice, ¿cuántos alumnos del segundo salón? Dieciocho. Ajá, sí. Correcto. ¿Cuántos alumnos deben de pasar al primero para que los que quedan en el primer salón sean el triple de los que quedaron en el segundo salón? Igual, igual pido que atiendas porque voy a hacer una jugada interesante acá, ¿ya? Entonces, algo que de repente no has visto antes. Entonces, mira, voy a colocar el primer salón como si fuera un recipiente, ¿ya? Entonces, acá son veinticuatro alumnos, ¿ya? Y acá son treinta y dos alumnos, ¿ya? Entonces, sabemos que tienen que pasar cierta cantidad de alumnos para acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer que pasen X alumnos. Entonces, si hacemos que pasen X alumnos, pues nuestra siguiente situación sería que tendríamos en el primer salón veinticuatro más X alumnos. ¿Y qué habrá pasado con el siguiente, con el segundo salón? Entonces, el segundo salón tendrá que ser treinta y dos menos los X alumnos que se fueron, ¿no? Claro, ¿no? Menos los X que se fueron. Entonces, ¿qué puedo decir acá en este punto? Que luego me dicen que, por acá, ¿no? El primer salón sean el triple de los que quedaron. Bueno, entonces, esta cantidad es el triple de esta, ¿no? Entonces, podría relacionarlas de la siguiente forma. Puedo decir que veinticuatro más X es a treinta y dos menos X como tres, tres es a uno, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta cantidad me dicen que debe ser el triple. Entonces, le puedo poner, de repente, tres K y a esta cantidad un K, ¿no? Así. Y si hago la división, bueno, desde tres a uno, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, en este punto, seguramente podríamos aplicar las pita y eso. Pero, como estamos en aritmética, voy a hacerles recordar, ¿ya? Y si no sabían, entonces apuntar, ¿ya? Que si yo tengo una división, ¿ya? Así. A entre B es igual a C entre D, dos proporciones. Entonces, yo puedo decir que A más B es A menos B como C más D es A. C menos D. ¿Qué cosa? ¿Y de dónde salió eso, profe? Ah, mira. Entonces, lo voy a probar ya por acá. Entonces, puedo decir, cuatro es A ocho como dos es A cuatro. ¿Esto es verdad o no? Sí, ¿no? Porque he tomado mitad nada más, ¿sí? Entonces, la suma arriba. La suma arriba sería cuatro más ocho. La diferencia abajo. Ocho menos cuatro. Cuatro más dos. Y cuatro menos dos. Entonces, miren. Cuatro más ocho sería doce, ¿no? Doce entre cuatro sería igual que seis entre dos. Dos entre cuatro es tres. Y seis entre dos es tres. Ah, entonces sí está cumpliendo nuestra propiedad. Ya está. Listo. Entonces, puedo aplicar eso. La suma arriba. Para hacerlo diferente, ¿no? Solo para hacerlo diferente. Podríamos hacerle las pita y todo. Pero quiero que aprendan esto también. Entonces, la suma arriba y la diferencia abajo, ¿no? Entonces, puedo decir, veinticuatro menos treinta y dos menos X. Entonces, eso vendría a ser ocho. No, perdón. Menos ocho, ¿no? Más dos X. Entonces, la suma arriba decía, entonces, tres más uno. Y la diferencia abajo. O sea, tres menos uno. Bien. Entonces, esto sería cuatro entre dos. Entonces, y cuatro entre dos, puedo tomar mitad, ¿no? Entonces, sigo. Sería cincuenta y seis es igual a dos por menos ocho más dos X. Bien. Entonces, tendría acá menos dieciséis más cuatro X es igual a cincuenta y seis. El dieciséis pasa a sumar. Entonces, tendríamos un total de setenta y dos igual a cuatro X. Y nuestro X tendría que ser igual a dieciocho. Bien. Dieciocho. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cuántos alumnos tienen que pasar de un salón al otro? Pues dieciocho. Y se acabó, ¿no? Entonces, esta sería nuestra respuesta. ¿Habrá otra manera de hacerlo? Sí. Seguramente que sí. Un poco intuitivo, ¿no? Entonces, podría ser que tú no pasas dieciocho, ¿no? Sino que pruebas y pasas, a ver, primero pasas cinco alumnos. Probemos pasando seis alumnos, ¿ya? Pasando seis alumnos, tendríamos que la cantidad de alumnos en el primer salón sería treinta. Y la cantidad de alumnos en el segundo salón sería veintiséis, ¿no? Entonces, si quisieras saber la relación entre estos números, sería treinta entre veintiséis. Y eso no nos da tres, ¿no? Entonces, tenemos que seguir pasando alumnos, ¿no? Entonces, también sería otra forma de hacerlo, ¿no? Bien. Entonces, siempre hay que tener más visión, ¿no? Para los ejercicios. Entonces, vamos con el siguiente, ¿ya? Vamos con el siguiente. Vamos con el ocho. Ajá. Claro, ¿no? También, también. Ya. También está bien. Bien, vamos con el problema ocho. Ya. Dice, en una prueba de la Universidad Católica, de las preguntas que... De las preguntas, cada pregunta bien respondida vale ocho puntos. O sea, más ocho, ¿no? Luego dice, si respondí sesenta preguntas, y de estas, un sexto fueron incorrectas. Bien. Responde sesenta preguntas, ¿no? Como responde sesenta preguntas, y te dice que un sexto son incorrectas, entonces, ¿cuántas son las correctas? A ver, ¿quién me dice? Sería cuánto vale, o sea, ocho puntos sería por lo que están incorrectas. Ajá. No, por las que están correctas. Ah, sí. Claro. Entonces, las incorrectas dice que es un sexto de... del total de preguntas. Entonces, serían las incorrectas, un total de diez, ¿no? Diez. ¿Y cómo llegan las correctas? Bueno, sabemos que las incorrectas más las correctas han de sumar sesenta. Reemplazo el i. Por ocho. Claro, ¿no? Entonces, las correctas serán cincuenta. Sabemos que las correctas son cincuenta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, las correctas por ocho, ¿no? Y ese va a ser el puntaje de la prueba, ¿no? Y ya está. Cincuenta por ocho. Y eso vendría a ser cuatrocientos, ¿no? Ocho puntos por cada pregunta, ¿no? Entonces, voy a anotar por acá ocho puntos y acá ocho, para que sepan de dónde salió. Ya, por si acaso. ¿Qué puntaje obtengo si la prueba no tiene puntaje en contra, no? Ah, ya, como no tiene puntaje en contra, entonces digo que a la cantidad, esta cantidad que haya dado, que son las correctas, solamente son el puntaje de las preguntas correctas. ¿Y cuál es el de las incorrectas? Bueno, el de las incorrectas sería sumarle i por cero, ¿no? Y como no hay puntaje para eso, entonces es cero, ¿no? Entonces, sería cuatrocientos, nada más, ¿ya? Listo. Entonces, acá nos quedamos treinta segunditos, para que terminen de copiar, y vamos con unos cuantos ejercicios de nivel básico, ¿ya? Entonces, quiero que me digan la respuesta del tres de nivel básico. ¿Ya? Si ya terminaron de copiar. El tres de nivel básico. Bien, ustedes podrán notar que en el video del M, yo he resuelto otros problemas, ¿ya? De los ejercicios propuestos. Entonces, pueden ver ese video para que verifiquen algunas de sus respuestas de los ejercicios propuestos. ¿Ya? Entonces, ahora sí, cuento. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, avance. Ya, avance. Bien, vamos con el tres, ¿ya? Dice, el producto de tres números pares consecutivos. Bueno, un par podría ser dos N menos dos. Otro par, dos N. Y el otro par, dos N más dos. Entonces, me dice que debo de multiplicar estos tres. Y me debe dar dos mil seiscientos ochenta. ¿Está de veinticuatro? Creo que no. A ver, no lo sé, a veces el libro se equivoca, ya sabes. Entonces, de acá puedo factorizar, ¿no? Puedo decir dos N menos uno, acá dos, y colocar el N, dos, y acá N más uno. Entonces, este es igual a dos mil seiscientos ochenta y ocho. Entonces, el dos, el dos y el dos, pues le podemos sacar octava, ¿no? Rápidamente. Dos mil seiscientos ochenta y ocho entre ocho. Sería trescientos treinta y seis, ¿no? Claro. Pues tendríamos N por N menos uno por N más uno, que tendría que ser igual a eso, ¿no? Luego nos dice, calcula la suma de los números. Bueno, a ver, debería ser siete por ocho. Cuarenta y dos o veinticuatro. Es uno de estos. Seis por siete por ocho, ¿no? Son los números. Usted tendrá que descomponer el tres, tres, seis. ¿Ya? Ustedes tienen que descomponer el tres, tres, seis. ¿Bien? Entonces, el N va a salir seis. ¿Ya? El N va a salir seis. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí, no? A ver, a ver. Corrobar. Seis por siete por ocho. Sí, sí. Seis por siete por ocho. Ah, el N entonces es siete, perdón. El N es siete. Uy, ya no nos queda mucho tiempo. Ya, con N siete sería siete, ocho, quince. Y seis, veintiuno, ¿no? Entonces sería veintiuno. Pero eso no son los números, ¿no? Tendría que ser el doble. Por lo tanto, Marco Cuartos. Sería doce, catorce, dieciséis. Claro, nada. Ajá. Sería doble. Y sale cuarenta y dos. Sí, cuarenta y dos. Ya, chicos, ahora sí. La captura del libro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y tomo la foto. Listo. Listo. Vale, vale. Nos vemos. Cuídense mucho, chicos. Chau, profesor. Bye, bye. Chau, profesor. Chau, profesor. Chau, profesor. Hasta la otra semana. Hasta la otra semana. Bye, bye. Profesor, ¿cuál es el cinto? Chau, chau. Chau, profesor. Chau.